Ahora le queremos presentar a Jazz. Se trata de un pastor belga de tres años y medio que participó en un decomiso de 45 kilos de marihuana durante un operativo en la central de autobuses de Puebla. Este animalito, ahí lo tiene usted, llegó a la unidad canina en abril de 2014 y como premio a su duro entrenamiento recibe una pelota de esponja. Las mismas tareas de Jazz las realizan otros 30 perritos rastreadores y son de la misma raza. Los binomios que están especializados en la detección de narcóticos y algunos otros también de armas de fuego y explosivos, hacemos estas revisiones para precisamente evitar el tránsito de este tipo de mercancías o productos aquí en la capital.